Da sentido a la existencia de los archivos, de ahí que la reflexión sobre las estrategias que permitan reutilizar y diseminar los documentos será siempre una tarea abierta y permanente. Como ya se ha dicho y reiteramos, en la era digital actual, los acervos se pueden integrar de forma contundente a los procesos pedagógicos y docentes, impactando de manera importante en la educación y difusión de la ciencia y la cultura. La colaboración entre acervos de personas e instituciones con contenidos sonoros y audiovisuales es una herramienta que permite el intercambio académico e impulsa diversas estrategias de difusión y de explotación o aprovechamiento para su reutilización con fines educativos y culturales. El uso, reutilización o reaprovechamiento social, educativo y cultural de los acervos sonoros y audiovisuales puede integrar las políticas de la difusión y construcción del conocimiento universal que coadyuven a la cohesión, desarrollo y bienestar de las personas y de las comunidades en las que actúa.